Hola amigos y amigas de Menzig, aquí estamos en un nuevo Divagando con Ramón, con Ramón. Bueno, de nuevo Guille está en los mandos y por eso no le tenemos aquí. Hemos vuelto a la calle a preguntar sobre una cosa que empieza hoy y que tiene mucha gente muy nerviosa, es la selectividad. Queremos saber sobre todo cómo les fue a los de los años anteriores y qué consejos nos dan para este año. ¿Cómo fue vuestra experiencia? Pues muy fácil la verdad, yo creo que te mete mucho miedo pero luego es muchísimo más fácil de lo que te crees. Bien, peor de lo que me esperaba la verdad. A mí me gustó, a mí me gustaba ir a hacer el examen, no sé, me daba como adrenalina, no sé, sí que me da que parecía difícil pero luego en verdad es muy fácil. Yo me puse muy nervioso, muy nervioso, iba más o menos preparado lo que me sabía pero aún así los nervios siempre jugaban una bala pasada. Bien, muy bien, muy contento la verdad, conseguí la nota que quería. ¿Qué recuerdo tenéis de selectividad? Bueno, muchos nervios y el comer allí, el tomarte un café. Pues yo me lo pasé increíble, sí, o sea, fue maravilloso. Yo creo que nos metieron tanta presión de que iba a ser horrible que me lo pasé súper bien. El hacer chuletas, yo aconsejo que nadie haga chuletas porque yo por hacer chuletas en química me tuve que ir muy lejos a estudiar. ¿Conseguiste la nota que necesitabas para la carrera que querías o para el grado que...? Sí, conseguí más nota pero no había plata y ya cuando hubo plata ya estaba apuntada otra cosa y nada. No, yo quería hacer enfermería y me metí en óptica. Me quedé una décima. A mí sí, que yo quería hacer óptica. Sí, sí, no me compliqué mucho, hice turismo, así que tampoco... Yo me fui lejos pero al final sí. Yo necesitaba nota pero no la conseguí. Yo también necesitaba nota y no la conseguí. ¿Hiciste trampa? ¿Hubo alguna copia? No, no, yo ninguna. No me gusta hacer trampas. No. ¿Nada? Yo no. Ah, yo no copié. Para los del científico que se apunte de algo a la calculadora. No, no, no. Fundamentos del Arte fue fácil identificar una de las obras. Porque eran imágenes, entonces si tú hacías así sabías cuál era. Entonces nos ayudamos un poco entre todos. Ah, o sea, un examen común. Sí. Las tuve que quitar antes, me metieron el miedo y las saqué. Entonces ya fracasé en el examen. Hay que llegar hasta el final. Claro, hay que llegar ahí. ¿Algún truquito que les digas a los que lo hacen la semana que viene, lo tienen los de este año? Eh, suerte. Suerte a todos. Estudien mucho, pero disfruten sobre todo. Que pierdan los nervios, que se pongan a tope con lo que sepan y, bueno, que la vida universitaria es la mejor. Que se relajen. Que luego no es para tanto. Y que estudien. Es fundamental. Mira lo que me pasó a mí. Estudia, pero tampoco te machaques estudiar porque es fácil, son cosas que has dado durante el curso. Estén tranquilos porque al final llevan todo el año preparándole los exámenes, así que que disfruten y suerte a todos. Hay que estudiar lo justo, porque si no te puede llevar una sorpresa brutal, para bien o para mal, pero estudiar lo justo... Que vayan tranquilos, que luego, merda, no es nada. Que se llevan chuletas, que las guarden hasta el final y que vayan súper relajados. Que luego es sencillo y todo ya se ha estudiado. Ya sabemos, calma y aguantar las chuletas hasta el final y ya lo tenemos. Con mucha gracia. Bueno, podemos resumir los consejos en el más que típico no os pongáis nerviosos, que es un examen más. Y bueno, al que necesite mucha nota, pues a currar y a estudiar desde mucho antes. Hay honrados, pero parece ser que copiar no es imposible, no lo recomendamos en ningún caso. Y poco más, que muchísima suerte a todos los que se presentan este año y que todo el mundo pueda llegar a las carreras que quieren. Un saludo y bueno, suscribiros, darnos like y esas cosas.